Ante los recortes presupuestales anunciados para 2017 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Finanzas de Oaxaca consideró que los recursos que la Federación enviará a la entidad rondarán entre 85 mil y 90 mil millones de pesos, una fluctuación de entre 0 y 5.8 por ciento en comparación con lo recibido este año. El titular de la dependencia, Enrique Ornot Viñas, reconoció no tener grandes expectativas hacia un alza, sino más bien hacia un presupuesto similar al de este ejercicio, que llegó a los 85 mil millones de pesos. Es muy determinista el procedimiento, en la medida que tenemos más recaudación a nivel federal, las participaciones se mantienen y parece ser que viene un incremento bastante razonable para el Estado de Oaxaca, entre el 7 y el 9 por ciento. El funcionario sostuvo que el Estado podría recibir participaciones federales por encima del 7 por ciento, pero con diversos ajustes en temas de inversión, lo que propiciará una baja en los recursos. En cuanto a los temas de inversión, están por verse todavía. Seguramente habrá algunas restricciones en algunos programas. Ya alguien había planteado como el tema de la agricultura, que bueno, hay que esperar todavía el resultado final, la propuesta. El tema de salud es relativo también, hay que trabajarlo, hay que esperar todavía a que termine el proceso. Yo esperaría cifras muy similares y no tendría unas grandes expectativas hacia el alza. Ya se anuncian algunos estados de inversión que vienen muy parecidos a los que tuvimos este año. Yo esperaría más o menos una cantidad similar. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.